Todavía el Gobierno Nacional no ha dado respuestas de lo que sucedió cuando se apagó el país completo, el Día del Padre. Sabemos de la empresa Transener, sabemos de la empresa de la cual es partícipe la familia Macri, que han tenido mucho que ver en la distribución, digamos, en el defecto de Yacyretá. No hemos tenido una respuesta oficial todavía. Esta dilación que se está produciendo con Edelab, sí tiene más nombre y apellido porque es Rogelio Pagano. La gobernadora se comprometió a que los controles iban a ser feroces respecto de las empresas de energía eléctrica después del aumento de tarifas y hoy la gobernadora está escondida. Y no lo digo encarnizadamente, ¿dónde está Vidal opinando de esto? Es su provincia, son sus habitantes. Tendría que estar ella accionando contra la empresa inmediatamente. El Gobierno de la provincia accionando contra la empresa. Tienen que discutir el convenio con la empresa. Lo tienen que, para mí, tendrían que desactivar el convenio con la empresa. Digamos, esto no se va a resolver con una sanción a la empresa. Nosotros lo que planteamos ahora desde el punto de vista legislativo es una comisión fiscalizadora de Oseba, que es el otro gran responsable que depende de Vidal y depende de Gigante. Oseba está mirando para el costado. ¿Vos viste o usted vio alguna manifestación de Oseba por estos días? Es el organismo de control, es como el ENRE nacional. Y está desde el día sábado a la noche ausente en esta situación. Por lo tanto, pareciera que el único responsable es una empresa que, como todo empresario, busca ganar plata y poner poca plata en la inversión. Pero la que permite eso es la gobernadora y su organismo de control.